El Barcelona de Ronald Koeman, quien venía cuestionado por algunos resultados y el juego del equipo, dio vuelta el partido contra el Valencia en el Camp Nou y se mantiene en los primeros puestos de la liga. Al minuto 5 José Gallá anotó el primero para el Valencia, luego a los 13 minutos Ansu Fati anotaba el empate. A los 41 Memphis Depay de penal lo daba vuelta y Coutinho al minuto 85 ponía el definitivo 3-1 del equipo culé contra el Valencia. Pero a los 86 minutos se produjo el debut del Kun Agüero con el Barcelona reemplazando a Dest. Recordemos que el Kun estuvo mucho tiempo afuera por lesión y buscará ponerse de la mejor forma para dejar atrás las lesiones que lo dejaron sin muchos minutos la última temporada con el Manchester City y volver a estar en el radar de la selección argentina para el Mundial.